Música 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 Soy Dado y pedemza Miso no mi O di video te nore y becanos Trapalos de hieros percusólo Do las uras namorek y yotá tu bella Y hoy di bordo e teo que dikata Moneo O la garruz tropesar Sinem saysar y nius hayas O ni lektak niya nuova A eso mo que dices No, 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 no. 5 2 2 2 2 3 3 2 4 5 6 5 ¡Mira, ay, soy de me, soy de roba como aquí! Si, se ha ido a visitar el canal de software, y le damos a hacer a la internet y nos vamos a dejar un video. ¡Gracias! no se hace que que ah 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 oque hace a pedir es que me cae en esa me que es nailo y os ha dado ya dices en nailo roné ¡Aduya! ¡Pumat! ¡Pumat! ¡Ay! ¡Morra sin mí! ¡Patea! ¡Morra sin miedo! ¡Saira te ahorra! ¡No hay! ¡Y guay! ¡Ah! ¡Ahora! 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 ¡Pumat! ¡Morra sin miedo! ¡Nosotros ya os traian! ¡Eran! ¡Ahora! ¡E Lolio! ¡Era es el enemigo! ¡Oh, y lo descanso! ¡Era es el enemigo! ¡Era es el enemigo! ¡Aargh! 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 ¡Au! ¡Aau! ¡Aau! ¿Cómo puso el gato? Me refiero a mi mamá, no pede de perrón ¡Nos m�os! ¡Apés ese Hellfucker! ¡Isto es matito! ¡Aaú! ¡Todo bien! ¡Vamos a nuestro canal! ¡Sino que no se pierde la atención! ¡Sino que en nuestro canal sea un canal! ¡Anda! ¡Por comenzar al canal! ¡No! hasta ahora y y y y y y ya ya saco yo me ocupan sus memes luego las nevesiedas ¡Ah! ¡La herrita ni buli! ¡Oh, no! ¡Eso es que lo hay! ¡Ah! ¡Eyo! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Saki tanbe tanbeza! ¡Sori con enojo sacado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oton! 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 ¡Gralu! ¡Oton! ¡Gralu! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Odi! ¡Tornu! ¡Ni! ¡Vac! ¡Uplera! ¡Ah! ¡Una! ¡Nedra! ¡Eh! ¡Nay! ¡Lavios! ¡Son! ¡Ah! ¡Y eso no es ese! ¡Perdón! ¡No! ¡Sus! ¡Ah! ¡Sus! ¡Au! ¡U! ¡A! ¡Vacabinas! ¡Sus! 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 ¡No! ¡Nak! ¡Sus! ¡Sus! ¡No! ¡Nak! ¡Sus! 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 ¡Si! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!